Bueno, Mario Cébola se va a comenzar en minutos nada más con una importante charla aquí en el CITE, que va a ser la primera de una serie. ¿Se van a organizar? Sí, hemos estado organizando un ciclo de charlas que da comienzo hoy con un tema empresarial, de logística que consideramos importante y que es a lo que está apostando el Intendente Mario Meoni en cuanto a su proyecto de hacer un centro de logística de carga pesada aquí en Junín. Así que nos parece bueno comenzar por este tema. Bueno, la temática ya van a ahondar en ese tema, pero es importante también para solucionar problemas de tránsito, no solo mejorar la eficiencia de las empresas en ese tema, sino también otras cuestiones indirectas. Bien, y son actividades que obviamente apuntan a fortalecer al sector empresarial en cuestiones tan novedosas y tan importantes como es, por ejemplo, la logística hoy. Sí, al sector empresarial como aquel mercado de gente que está, valga la redundancia, tratando de ingresar al mercado laboral. Creo que es importante capacitarse en ese tema para estar más preparado a la hora de conseguir un trabajo, que a eso también apuntamos desde la oficina de empleo en esta y en las próximas charlas. Y para las empresas, sí, nuestra idea es tratar de, en todo este ciclo de charlas, aportarle lo que podamos para mejorar su eficiencia y sus capacidades competitivas. Bien, y qué importante es que estas herramientas, estas charlas, estén a cargo de referentes locales, ¿no?, en cada una de las temáticas. No, seguro, referentes locales y con experiencias desde nuestra ciudad, que es un punto estratégico para este tema. Y, bueno, seguiremos buscando en las mismas charlas, buscando a ver qué otros temas son de relevancia para poder traer gente capaz de nuestra ciudad para compartir su conocimiento con los pares. Bien, Javier, qué importante es que en el municipio se traten temas temáticas como esta, como la logística. Bueno, es hoy tu trabajo y tu experiencia, ¿no? Sí. Bien, como decía Mario, creo que la ciudad tiene un potencial enorme para crecer y para hacer en cuanto a logística. Y, bueno, junto con la gente del centro integrador, hemos visto que hay un brecho, mucho por hacer. Bueno, de ahí surgieron la necesidad de armar estas charlas, de estos talleres sobre logística. No solo transporte, sino que es un diseño central de distribución, la capacitación de los recursos, la compra de equipamiento. Creo que hay muchos temas por desarrollar. Y, bueno, esta es una primer charla de, ojalá, de las muchas que vengan por delante. Bueno, hoy la logística, ¿qué rol ocupa en una empresa? Sí, la logística no solo se basa en transporte y almacenamiento. La logística es una parte de la empresa, una parte no menor, que para que funcione y sea exitosa tiene que estar vinculada de igual manera con lo que es el sector de compras, ventas, marketing, planificación, hasta la misma área de tesorería y administración de todas las empresas. Si no hay un buen vínculo entre todas las áreas, el éxito no está asegurado. Por eso lo que buscamos fomentar es que se vea la logística no solo como un transporte y almacenamiento, sino como una parte importante de la empresa y del éxito de cada empresa.